Música Captopril o capotena Presentación, tabletas de 25 mg En gotero de 30 ml vas a colocar 2 tabletas Va a ayudar para la hipertensión e insuficiencia cardíaca Eso es lo que la mecrosis va a beneficiar al paciente Contraindicaciones, hipersensibilidad al captopril o a cualquier otro inhibidor del SA Antecedentes de anginodema asociado a un tratamiento previo con fármacos de inhibidores del LA-SA Edema, anginoneurótico, hereditario, segundo y tercer trimestre del embarazo, no consumir Lo digo en forma de pastilla, no en forma de microdosis Todas las contraindicaciones son a las pastillas, no a las microdosis que le prepares Pero hago las referencias de la contraindicación Por si la persona dice Me voy a tomar un captopril Y es una mujer embarazada El microdosis se lo puede dar, no hay ningún problema El problema vuelvo a repetir, es con la pastilla Ah, está embarazada, ¿sabe qué? No le sugiero que consuma captopril Los inhibidores de enzimas convertidores de anginotesina Que viene siendo el L-SA Ayuda a relajar las venas y las arterias para reducir la presión arterial Los inhibidores del SA evitan que una enzima en tu cuerpo Produzca angiotecina Dos, una sustancia que estrecha los vasos sanguíneos ¿Qué te ha parecido este video? ¿Te gustó o no te gustó? Déjanos tu comentario Con gusto lo contestaremos y te mencionaremos Regálanos un me gusta Y no olvides compartir el video con tus amistades en tus redes sociales Suscríbete a nuestro canal Y de qué país nos visitas, nos gustaría saber eso Te paso la programación semanal que tenemos Los lunes hablamos de agradecimiento Date una vuelta para que veas los mensajes de estos videos Los martes sonidos terapéuticos Cómo dormir, cómo quitar ciertos vicios Está muy bien planeada la programación Miércoles vamos a hablar del tema principal Con lo que empecé yo a crear videos en YouTube Y de ideología Jueves vamos a hablar de la terapia floral Para controlar todo tipo de emociones malsanas Que afectan nuestra capacidad de felicidad En este camino por la vida Viernes vamos a hablar de terapias alternativas diversas Auriculoterapia Parbiomagnetismo Acupuntura En fin Tocamos muchos temas de terapias alternativas Para que nos vean los viernes El sábado Vamos a hablar del movimiento celular O del metabolismo Como algunas personas le dicen Pero en realidad es un movimiento celular Los domingos vamos a subir videos de reflexiones Y cualquier otro día al azar subimos Sin una fecha específica Este temas que nos han pedido la misma audiencia Ustedes mismos Entonces siéntate en toda confianza De hacer tuyo este canal Y sugerirnos Recomendarnos Recomendarnos Que lo cual este Por nuestra parte sería Este De gran ayuda Y te lo agradeceríamos infinitamente Si quieres un tema en especial Pídelo